¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. En Colorado estamos empezando a ver cuántas personas manejan bajo la influencia de la marihuana. La policía estatal recibirá entrenamiento para diferenciar entre un conductor alcoholizado y uno bajo los efectos de la hierba. En enero, 60 personas fueron orilladas por manejar bajo el cannabis. Esto representa un 15% de los conductores detenidos bajo los efectos de una sustancia. Regresamos, son de cambio.